¡Suscríbete al canal! No es una ruptura, no va en contra de los géneros, sino que es como una modificación que está, o por lo menos es nuestro intento. La modificación que hacemos está basada en la misma estructura literaria de los géneros, solo que modificamos un detalle. Por ejemplo, el tango es siempre, no decir revolucionario, pero tiene un viso de protesta y de protesta social. No es que el tango, en general, tradicionalmente, está ahí para sostener los valores tradicionales. Siempre, de hecho, el origen del tango era como una cosa medio arrabalera, como del margen. Entonces, sostener ese mismo espíritu y cambiarle el detalle misógino, machista, es algo que, incluso en los amantes del tango, rescata algo de lo que es el amor por el tango en esencia. Y justamente hacer reflexionar, como decir, a ver, si estamos quejándonos de tantas cosas, ¿por qué no revisamos también esto? Y lo mismo pasa con la cumbia. No es que nosotros hacemos, digamos, no es que hacemos algo que traiciona al género, sino que lo modifica y lo lleva para otro lugar en el sentido específico de la violencia de género. Nos dimos cuenta que había partes de las canciones que no nos gustaban tanto. Entonces, fueron generando canciones, primero con cosas más cotidianas. Y sí, salían tangos y salían cumbias, que era lo que bailábamos y lo que cantábamos al principio. Ahora salieron también otros géneros. Nuestro mundo está creado por conocidos. Nuestras historias son muchos años, pero cada uno en un muy poquitos. Y cómo sabes si algo está bien o mal. Mal, mal. Hacer todo como si estuviera mal. Al lado de cualquier árbol, nosotros somos muy chiquitos. Incluso si es un árbol, un lenanito. Y cómo sabes qué hacer. Y quién dice qué es lo que hay que hacer. Es que siempre nos pasó tanto con lo bailable, lo de la cumbia. Es como, para bailar tenés que bancarte esas letras que son como re violentas y terribles. Y es como, para ahí vos tenés una postura, un pensamiento en una charla. Y después a bailar y tenés que aceptarlo porque es lo único que hay. Entonces ahí como dijimos, o cambiamos las letras de las canciones que nos gustan. O directamente hacemos canciones nuevas. El espacio que se genera cuando es un recital nuestro. Ya sea acá, allá. O sea, se genera algo, gracias a que nos recibieron así desde el feminismo, desde la comunidad LGBT. Bueno, todo lo de diversidad, todo eso que se generó. Algo que, nada, se genera algo, una comunicación enorme. Incluso, bueno, es decir que es una ida y vuelta. Es sentir que estás haciendo canciones y que tienen un contexto. Es, no sé, es muy gratificante, es muy hermoso.